Amén, gloria a nuestro Dios y Señor, ¿cómo están hermanos? Bendecidos, amén, gloria a nuestro Dios y Señor, también les damos un buen saludo y una cordial bienvenida a nuestros hermanos y personas que nos miran a través de Facebook y los invitamos también a que tengan su Biblia a la mano, pues si saben que hacemos nuestra lectura, pero sobre todo sean bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios y Señor hermanos los voy a invitar a que se pongan de pie, vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios y Señor Rey Todopoderoso porque Él guía todo y es para honrarlo, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestra cabecita y oremos te damos gracias Padre bendito Señor Dios Todopoderoso, gracias Señor porque eres un Dios de amor, de gracia y de misericordia para con nosotros y en esta mañana Señor te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, nuestras ofensas, todo lo que hacemos mal Señor las ponemos delante de tu trono y te pedimos perdón Señor porque tenemos un buen sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo que intercede por nosotros y que Señor nos ayuda en nuestras debilidades Padre te pedimos Señor que con tu carbón encendido limpies y purifiques a tu iglesia y a uno mismo límpianos Señor porque tú eres santo, santo y tú quieres que tu pueblo viva esa santidad y que viva blanqueando su ropa sin mancha y sin arrugas Señor toma el control ahora y te pedimos Señor por cada uno de mis hermanos que ya están aquí por los que vienen en camino Señor apresura sus pasos, tráelos con bien por los que no puedan venir Señor que tus bendiciones los alcancen hasta allá donde quiera que se encuentren Padre ponemos todas nuestras peticiones Señor delante de ti porque tú aligeras nuestra carga y la haces más llevadera Señor en tus manos ponemos en esta mañana a nuestro hermano que trae tu palabra, que trae tu mensaje para que puedas ungirle Señor y que él con denuedo la exponga te damos gracias Señor por los diezmos y las ofrendas te damos gracias Señor por la alabanza y la adoración porque tú ahorita es en medio de ella y de este remanente de este pueblo y Señor por las acciones de gracias que nuestros hermanos traen y como tú Señor te muestras en la vida de todos y cada uno de ellos con maravillas, prodigios y milagros toma el control ahora y que se haga tu voluntad oramos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén hermanos los invito a que tomen su Biblia vamos a hacer nuestra lectura, vamos a estar en el antiguo testamento en el libro de los salmos capítulo veinticuatro versículos del uno al diez y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos yo voy a leer el primer versículo y ustedes la congregación leen el segundo y en el versículo diez lo hacemos todos a una misma voz estamos en el libro de los salmos capítulo veinticuatro versículos del uno al diez contenten con un amén hermanos conforme estamos listos dice la palabra de nuestro Dios y Señor de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él afundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma con sus vanas ni jurado con engaña él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro oh Dios de Jacos alzad oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es este rey de gloria Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla alzad oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria juntos hermanos quien es este rey de gloria Jehová de los ejércitos es el rey de gloria amén gloria a nuestro Dios Señor pueden sentarse un momento hermanos y vamos a invitar al grupo de alabanza para que pasen hermanos y vamos a a ponernos de pie en un momento más para alabar y glorificar exaltar y bendecir ese nombre glorioso que es el de nuestro Señor Jesucristo y darle la honra y la gloria porque solamente Él merece la alabanza amén si bueno es un gusto el poder estar aquí con ustedes nuevamente y es un gusto el poder alabar a Dios dice la escritura que que bonitos que estemos reunidos todos y yo le doy gracias a cada uno de los que nos están viendo y de los que estamos aquí para disponer este tiempo para alabar y bendecir a nuestro rey de reyes así que yo le voy a invitar que se ponga de pie porque esta iglesia espera por un rey amén un rey que viene por su iglesia pura limpia y sin manchas así que vamos a gozarnos con estas alabanzas vamos a anunciarlos aquí en esta iglesia volveremos cantando volveremos cantando volveremos volveremos cantando volveremos con gozón volveremos gritando Y voy cantando, gritando Se mandó su victoria Y ella, mi amado Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya Amén Por que le doy un fuerte aplauso al Rey de Reyes Él es el Todopoderoso, amén Y Él debe ser nuestra única razón para adorarlo Mi corazón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para ti Eres tú mi Señor Mi única verdad La rica canción de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para ti Eres tú mi Señor Mi única verdad Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, inmersible Eres fuerte, inmersible Si no hay nadie como tú Si no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Solamente Él merece la gloria Solamente Él merece la gloria Es el único que puede hacer que los cielos se abran Y descienda bendición sobre nuestras vidas Amén Así que Así que Si sabes te canto ¿Por qué no me acompaña a cantarlo? ¿Por qué no me acompaña a cantar? ¿O qué no me acompaña a cantar? ¿Por qué no me acompaña a cantar? Sobre mi ser, muerto es tu vida, el cuerpo sanará, tu reino se establecerá. Con un encuentro contigo, jamás seré igual, despierta mi espíritu, despierta mi corazón, con tu amor, y rompe el cielo con tu voz. Sacúle hoy mi corazón, llévanme al espíritu, ven aquí, beso de mí. ¡Gracias! No quiero más de ti, y no descansaré hasta ver tu reino, hasta ver tu reino, hasta ver tu reino. Y rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón. Ven aquí, rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón. ¡Gracias! 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 del carro, y luego el fin de semana no teníamos, pero pues como les digo, nuestro Dios es un Dios que provee, y pues hubo un hermano o hermana que nos prestó su batería y por eso estamos aquí dándole la honra y la gloria, ¿hay alguien más hermano? hermano está agradecido en su tiempo buenos días, yo le doy muchas gracias a Dios porque uno se levanta, en cuanto abre los ojos está bendecido por Dios, porque Dios nos da la sabiduría y nos da el poder de que Él está con nosotros porque miramos nos podemos mover, nos podemos respirar y le doy muchísimas gracias a Dios por eso y porque tiene a mis hijos con bien, gracias a Él, y pues también le doy gracias a Dios que Él sabe mi situación pues yo le doy gracias a Él, que Él sabe cuando me va a traer a mi hijo, porque en el momento yo no pierdo la esperanza y un día va a llegar mi hijo a mi casa y yo le doy muchas gracias a Dios porque yo sé que Él me lo está cuidando y porque no me lo ha dejado solo Él está con Él porque hasta ahorita no hemos sabido nada así que Él lo tiene y está guardado por Él y Él sabe lo que está haciendo con Él y ojalá que ya cuando Él regrese que Él se acerque a Dios y le doy gracias a Dios y le doy gracias a Dios por todo lo que Él pasó y lo que está pasando y que venga muy arrepentido y que le sirva a Dios como Él le servía y yo le agradezco a Dios por ese dolor que Él me tiene y me queda pasándola pero son circunstancias que Dios me está templando no sé Él es el que sabe porque Él lo está haciendo y pues hasta ahorita ya mi hijo ya el día 4 cumple 5 meses no sé nada de Él pero Él sí sabe Él sí sabe y yo sé con la certeza y la seguridad de que Él me lo va a traer ¿cómo? Él sabe cómo yo no más espero que no me quede la fe ni que me dé hay veces que sí me ha querido derrumbar pero yo sé que Él no yo sé que es Satanás que me ha querido quitarte su camino pero no yo tengo la fe bien segura con Dios y es el único que yo le amo y yo le sirvo que es un Dios vivo que nos tiene aquí con esa fe infinita y que nunca me quede esa fe que tengo y no deje que el enemigo me robe esa fe que yo tengo contra Él porque Él es el único que me tiene aquí ahorita Él me tiene por algo me tiene yo le doy mucho muy agradecida con Él por todo por todo lo bueno lo malo Él sabe por qué yo con eso le doy gracias a Él la honra y que Él es el único que será merecido amén gloria a nuestro Dios y Señor yo creo que nos pasaríamos toda la tarde hablando como el Señor hace maravillas y prodigios y milagros en nuestras vidas y sobre todo hermana usted ya lo dijo no pierda la fe el Señor es el que tiene la última palabra y Él es el que hace su voluntad así es que sigamos adelante y sigamos caminando con esa fe con obras porque una obra siempre es una obra muerta así es que tengamos en mente en el corazón que el Señor al que le servimos es un Dios vivo un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede porque Él venció la muerte con poder y rompió esas cadenas que nos ataban y usted ya lo dijo hermana en su hijo el día que esté aquí Él vendrá a este lugar santo a darle la honra y la gloria a nuestro Dios y Señor porque lo ha cuidado amén hermanos ya no hay nadie más bueno los invito a que se pongan de pie vamos va a dar hermano no este pónganse de pie hermanos vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas que hemos traído en esta mañana para la casa de nuestro Dios y Señor y lo vamos a hacer con estos versículos que en segunda de los Corintios 9-7 que dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre segunda de los Corintios 9-7 y Malaquías 3-10 como dice trae todos los diezmos al alcohol y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabude Malaquías 3-10 oremos hermanos te damos gracias Padre bendito Señor Dios Todopoderoso gracias Señor porque eres bueno Señor y está tu pueblo aquí delante de tu trono Señor dando tus diezmos tus ofrendas y dando sus agradecimientos bendice a todos y cada uno de mis hermanos Señor por los que vieron por los que no también Señor y si no tienen puedes proveerles de un trabajo de salud y de fortaleza física y espiritual Señor para que ellos puedan seguir adelante te damos gracias toma el control ahora y que sea la tu voluntad oramos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén hermanos así vamos a permanecer de pie un momento más vamos a entrar en la adoración y el Señor quiere que en esta tarde tú la adores en espíritu y es verdad porque el Señor es espíritu y de su espíritu nos ha dado y él busca de tales adoradores así es que adoremos a nuestro Dios y Señor con el corazón en la mano y dándole la honra y la gloria Amén por eso tenemos síntomas de agradecimiento porque no entonamos un canto a nuestro Dios un canto que dice que si allá en el cielo adoran su nombre porque no lo hacemos aquí también santo es su nombre y solamente el propósito de nuestra ocasión es para adorarnos y cuando nosotros comenzamos a adorarnos Dios cae a sus ángeles para escucharnos así que porque no disponemos de nuestro corazón en esta tarde para que este clamor para que esta adoración llegue como un perfume con un olor fregante a los pies del Maestro y que nos diga mi iglesia me está a lavar disponga de todo lo que tenga todos los problemas los dejamos afuera los síntomas los dejamos afuera porque hoy venimos por el Espíritu hoy venimos por un encuentro con Dios así que vamos a dejar todo afuera no venimos a ver a las personas de la alabanza ni al predicador de que es lo que dicen sino que lo que venimos es por ti Dios en el nombre de Jesús nos disponemos en este lugar para alabar y bendecir tu nombre mi Dios y bendecir ¡Gracias! 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 Se abren los cielos. El Espíritu de Dios se mueve libre en la estrella humana. El Padre debe estar. Al ver la gloria un y se adoran. Se escucha. La tierra canta. El cielo adora. Y todos gritan. Que tú eres santo. La tierra canta. El cielo adora. Y todos gritan. Que tú eres santo. La tierra canta. El cielo adora. Y todos gritan. Que tú eres santo. Oh, 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 oh La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh Pai, hemos venido a donarte. Oh Pai, crecerá nuestra adoración, que entiendes tu oído y escuches el clamor de nuestro corazón. Oh Pai, hemos venido a orarte y no pensamos irnos sin recibir algo. Oh Pai, hemos venido por ti, Dios. Tenemos sangre de ti. Hoy disponemos de nuestro corazón, disponemos de nuestra mente, disponemos de todo nuestro ser. Porque nuestro corazón, nuestra alma te quiere alabar. Oh Pai, nos rogamos que seas tú bendecido, Señor, y que bendigas este tiempo. Queremos tener un encuentro contigo, Dios. Porque como todos juntos, te cantamos que tú eres grande, Dios. Cantamos que tú eres santo. Mi corazón, nuestra alma te quiere alabar. Amor. 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 Si, mi corazón retoma la cantor Paganece, Paganece Paganece, Paganece Paganece La honra y la gloria Porque solamente eres digno Ligno de Suprema Alabanza Recibe la honra y la gloria Precioso Hijo de Dios Por que sea tu pueblo aquí Cerrante de tu trono Dándote las gracias Por todo lo que haces Por lo que harás y seguirás haciendo en nuestras vidas Gracias Señor Por tu sacrificio tan grande que hiciste en la cruz por lo cual nos reconciliaste con el Padre en un momento en la vida pero para toda la vida es su gracia y su misericordia para todos los hombres gracias Señor gracias porque nos diciéramos que en estos momentos que estamos en comunión alabando y glorificando a tu nombre terminara quisiéramos que fueran eternos porque solamente tú mereces la honra y la gloria pero cuando ya no hay más palabras que el Espíritu con caminos indecibles dice lo que ya no podemos expresar gracias Señor Dios Todopoderoso porque solamente tú tienes este lugar santo con tu poder, con tu gloria, con tu amor para todos los otros porque solamente tú Señor lo eres todo en nuestras vidas y estamos aquí por esta libertad que nos viste honrándote y glorificándote porque solamente tú eres digno, digno que tu crema la banda tú eres santo, santo que tu cuerpo, que tu cuerpo, que tu cuerpo vive trasatando que sea, que vive lindura, limpia como la lana que tu cuerpo, que se modifique y se abrace que sus nubes y como la banda para grabarte gracias Señor por tu llavor la gloria tercera será mayor que la primera gracias Señor Dios Cristo que todos los plazos de estas vidas y por lo que seguirás haciendo revive la honra y la gloria prensión de Dios gracias Señor por que no te vayas por que no te vayas pero si te vayas a Dios hazlo de lo que es muy grande y felicitarse y vivir esa felicidad que te quieres gracias Padre por que estuvo muy contento siempre ha estado con nosotros y nos ayuda Señor en nuestras cargas en nuestras pesadas y nos ayuda Señor aprovechando dándonos calidad por que nos anima y nos dice y sigue adelante sigue cantando sigue cantando que por el cargas ya más linda gracias gracias Señor gracias Padre que por el cargas y te damos la honra y la gloria porque no lo ames tú tú eres digno de tu crema la causa y tu pueblo está aquí Señor alabándote y glorificándote y con ella y con este repasito de tu pueblo toma la Señor y derrama de cristianos cada uno de tus armados ayúdenme de tu amor en su vida de tu vida para contigo para que sacarlas de amarilleras y que ellos puedan caminar y llevarla de tu luz de la seguridad en medio de ustedes de esta pandemia en medio de estos problemas Señor porque nosotros creemos en tu segunda venida Aleluya Gloria a ti Señor Jesucristo Amén Amén pueden sentarse hermanos un momento y también nuestros hermanos que nos están viendo a través del Facebook pueden tomar su lugar tomen su Biblia ahora viene el platillo fuerte que es la palabra de nuestro Dios y Señor y así vamos a invitar a nuestro hermano que en esta tarde trae la palabra porque la palabra de nuestro Dios y Señor no regresa vacía sino que sigue cambiando y transformando vidas adelante hermano buenos días hermanos sean bienvenidos cada uno de ustedes los que nos están viendo en el live de Facebook también bienvenidos una vez más a la casa de Dios los hermanos que estamos aquí también sean bienvenidos hermanos gracias en este día por estar con nosotros gracias porque Dios siempre tiene el poder para hacer lo que Él desea hacer en nuestras vidas Él nos llama Él nos Él nos trae Él nos bendice Él nos cuida Él nos guarda hermanos Él nos bendice cuántas cosas no ha hecho Dios en nuestra vida en esta semana cuántas cosas no ha hecho Dios en nuestros corazones en estos momentos hermanos Él ha hecho muchas cosas Él ha hecho muchas muchas bendiciones Él nos ha traído en nuestra vida y eso es algo de gran importancia hermanos en nuestra vida porque Dios se manifiesta Dios se manifiesta y verdaderamente Él está en nuestro corazón hermanos antes de empezar vamos a orar vamos a ponernos delante de nuestro Dios una vez más para entrar a la palabra de Dios y poder estar delante de la presencia de nuestro Dios y poder estudiar de su palabra así que incline su rostro hermanos y vamos a orar Padre en esta hora agradecemos Señor una vez más Señor porque estamos aquí en tu casa gracias Señor porque tú eres bueno Señor gracias por las bendiciones Señor que has traído a nuestra vida gracias Padre porque usted se manifiesta Señor grandemente en nuestra vida Señor a pesar de todo lo que está sucediendo Padre usted siempre está en nuestro corazón y usted Señor siempre está fortaleciéndonos Señor y también Señor está con nosotros Señor en esta hora Señor te agradecemos porque podemos acercarnos Señor a ti en oración Señor y gracias porque Padre a través de nuestro Señor Jesucristo también podemos Señor estar al estrado de tu presencia Señor poder adorarte poder cantarte Señor en esta hora Señor te pido Señor que tu palabra Señor no regrese a ti vacía sino que regrese con un gran entendimiento Señor que ponga en nosotros Señor sabiduría que ponga en nosotros entendimiento Padre y que ponga en nosotros Señor muchas ganas Señor para ir adelante solamente tú pones y produces en nosotros el querer como el hacer pero también Señor cambias nuestras vidas Señor en el proceso nos ponemos en tus manos en esta hora y que todo se haga Señor conforme a esta voluntad porque todo esto Señor te lo pedimos y lo ponemos en tus manos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén pueden tomar su lugar hermanos hermanos quisiera empezar primeramente según sabe nuestro corazón hermanos todos nosotros hemos rendido completamente nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo todos los que estamos aquí hemos rendido nuestra vida a Dios y realmente Él es nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas Él es nuestro nuestro ayudador y Él dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo hasta que Él viniera Él iba a estar con nosotros y esa es una de las promesas que en su palabra antes de que Él se fuera Él le dijo a los discípulos cuando fue ascendido voy a preparar un lugar para ustedes porque donde yo esté ustedes también deben estar y en ese momento fue ascendido al cielo y dice la palabra de Dios que fue cubierto por unas nubes y mientras se iban los discípulos mientras iba nuestro Dios los discípulos miraban al cielo en eso se acercaron unos ángeles y le dijeron varones de Galilea que miráis en el cielo y ellos dijeron pues estamos viendo que nuestro Señor se está yendo se está ascendiendo hermanos pero hermanos quisiera preguntarles cuántos de nosotros hemos rendido por completamente nuestra vida a Dios cuántos de nosotros realmente hemos dicho Señor aquí está mi vida tómala es tuya hágase tu voluntad en ella y no la mía si recordamos hermanos realmente en el tiempo atrás aceptamos a Jesús y Jesús cambió nuestras vidas y verdaderamente Él aún lo sigue haciendo pero realmente hermanos cuántos de ustedes han hecho esa pregunta de que realmente han dicho le han dicho al Señor verdaderamente en su corazón toma mi vida Señor es tuya tómala sea lo que sea que haya en mi vida por favor quítalo sea lo que sea que a ti no te agrade por favor quítalo y ayúdame a cambiarlo verdaderamente hermanos Dios espera de nosotros o más bien lo que Dios quiere de nosotros es una vida dispuesta sincera y abierta para poder servirles para poder servir a nuestro Dios para poder crecer en su palabra para estar dispuestos a reconocer con franqueza que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente nuestro Salvador y nuestro Señor hermanos también Él pide una vida dispuesta a reconocer que Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros y que nosotros debemos estar dispuestos a verdaderamente cumplir esa voluntad de nuestras vidas y que Dios también nos permita o nos ayude a cambiar nuestras vidas muchas veces hermanos entregamos nuestra vida al Señor pero a veces no la hemos cambiado del todo y hay ciertas cositas ahí que todavía están en nuestra vida hay ciertas cositas ahí que nos como que dicen ah como que hay algo aquí como que no ha podido cambiar esto pero hermanos Dios espera que nosotros traigamos esas cosas presas a Jesucristo y le digamos Señor aquí está lo que me hace mal aquí está en lo que te estoy fallando y aquí está verdaderamente lo que está mal en mi vida y entonces nosotros hermanos podemos decir una palabra que se llama me entrego a ti Señor y al escuchar esa palabra hermanos es una palabra muy exigente hermanos demasiado exigente porque Dios verdaderamente quiere que nosotros nos entreguemos a él en cuerpo en alma y en espíritu hermanos porque como él es trino él también nosotros espera que todo lo que nosotros somos lo deleitemos y lo entregamos verdaderamente a Dios y digamos esa frase hermanos me entrego a ti Señor me entrego verdaderamente y sinceramente a ti y quiero decirte que realmente se haga tu voluntad en mi vida a veces es difícil a veces es difícil hermanos decirlo pero hermanos cuando realmente tú te entregas a Dios con todo tu corazón todo lo que viene adelante se hace verdaderamente fácil en tu vida debemos de entregar nuestra vida a Dios y debemos de estar siempre delante de nuestro Dios el mensaje hermanos que en esta mañana quiero compartirles se llama una vida de entrega a Dios y nuestra vida desde que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón Dios espera que nos entreguemos con todo nuestro corazón a Él que le rindamos absolutamente todo lo que somos a Dios y Él Él en ese momento hermanos cambiará tu vida y hasta en ese momento a veces no lo hemos entregado de todo pero Él la sigue cambiando y nos sigue transformando hermanos les invito a que vayamos al libro de Lucas en el Nuevo Testamento libro de Lucas capítulo 22 versículos 39 al 42 vamos a estar ahí vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en ese momento unos momentos antes de que Él fuera llevado a la crucifixión y fuera juzgado por los fariseos hermanos estaba nuestro Señor Jesucristo orando y precisamente ahorita en la escuela dominical estábamos hablando un poquito de estos versos porque realmente estaba nuestro Señor Jesucristo orando le dijo a sus discípulos quédense aquí yo voy a orar mientras yo me aparto a orar y les dijo ustedes oren y quédense orando ahí y entonces Él se apartó a orar y en el versículo 39 dice ahí y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron o sea que realmente los discípulos de nuestro Señor Jesucristo siempre estaban con Él a donde quiera que nuestro Señor Jesucristo iba ellos estaban ahí con Él y no le dejaban versículo 40 dice cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación porque realmente Él ya sabía lo que iba a pasar en ese momento y les dijo oren para que no entren en tentación y ningún pensamiento malo entre a sus mentes y ustedes estén realmente conmigo versículo 41 y se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró y oró estas palabras hermanos que dicen versículo 42 dice diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga tu voluntad sino la tuya cuántas veces hermanos cuando nosotros oramos en nuestro tiempo de oración cuando nosotros estamos apartados o estamos leyendo la palabra de Dios hemos dicho estas palabras a Dios señor yo quiero hacer muchas cosas en mi vida yo tengo muchas metas yo quiero terminar la escuela yo quiero tener un buen trabajo yo quiero que esta pandemia termine yo quiero que muchas cosas pasen en mi vida pero cuántas veces hemos ido como fue nuestro señor jesucristo en ese momento y dijo puesto de rodillas oró y dijo no se haga mi voluntad sino la tuya y es realmente hermanos que la voluntad de Dios es algo muy importante en nuestra vida hermanos es algo demasiado importante hermanos porque la voluntad de Dios es perfecta no hay nada en lo cual nosotros no podamos estar más seguros que sea en la voluntad de Dios nuestro señor jesucristo en ese momento estaba pasando por la tribulación estaba pasando por los momentos difíciles donde ya iba a ser crucificado en ese momento y él en ese momento estaba un poquito ya casi ya para estar ya crucificado y hubo un momento en el cual él se sintió débil se sintió un poco cansado de todo lo que estaba sucediendo pero se acercó al padre en oración de rodillas y le dijo padre que no se haga tu voluntad que pase de mí esta copa yo no quiero ir a la cruz pero señor que se haga tu voluntad y no la mía pasa de mí esta copa dice pero que no se haga tu voluntad sino la tuya hermanos sino la sino la la voluntad de Dios entonces pensemos un momento hermanos cuando fue la última vez que nosotros le dijimos a Dios yo me entrego a ti totalmente yo me entrego a ti con todo mi corazón y esto hermanos es algo que a lo largo de lo que vamos a estar estudiando esto se los voy a estar repitiendo hermanos cuantos de nosotros hemos realmente entregado nuestra vida a Dios hay muchas cosas hermanos a los cuales nosotros nos aferramos a eso y no podemos cambiarlo o más bien no dejamos que Dios entre a nuestra vida y nos ayude a cambiarlo porque realmente hermanos una cosa es decir el Señor es mi Dios es mi libertador y mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y creer verdaderamente en eso otra cosa es decir hermanos es distinto decir yo estoy tratando de vivir la vida cristiana y otra es decir Padre me entrego a ti realmente a ti con todo mi corazón nuestro Señor Jesucristo hermanos vino y se entregó en cuerpo en alma y en espíritu por cada uno de nosotros cuando nosotros nos sintamos tristes cansados agobiados dijo nuestro Señor Jesucristo venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar y todo aquel que viene a mí también dijo yo no le he hecho fuera sino le recibo con todo mi corazón y le ayudo a cambiar le ayudo a caminar hermanos que debemos entregar hermanos nosotros debemos entregar nuestra vida nuestros sueños nuestros sentimientos todo debemos entregarlo a Dios y debemos de ponerlo en sus manos y confiar realmente en su voluntad vuelvo a repetirles el versículo 42 dijo nuestro Señor Jesucristo diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa pero no que sea pero no se haga tu voluntad sino la tuya que no se haga mi voluntad sino la tuya hermanos en nuestras oraciones hermanos siempre debemos de decir a nuestro Dios que se haga tu voluntad y no la mía que se haga lo que tú decidas Señor en mi vida lo que tú quieras traer a ella sería lo más importante para mí será lo que más me llene a mí porque es tu voluntad porque es tu voluntad no la mía y la voluntad del Señor verdaderamente es perfecta hermanos cuando fue la última vez que oró así hermanos fervientemente y de rodillas hermanos debemos de orar siempre a nuestro Dios debemos de abrir nuestro corazón como un armario completamente a Dios y decirle Señor ven y busca lo que hay en mí y quítalo y sácalo de mi corazón no lo quiero ahí ahora en este momento quiero que tú pongas lo que quieras poner en mi vida y quites lo que quieras quitar en ella nuestro Señor Jesucristo hermanos cuando después de que de que oró se levantó fue como tres veces a los discípulos la última vez les dijo ya déjenlo así ya vienen y en ese momento lo apresaron y lo llevaron y él dijo y él fue como dice su partida dice el libro de Isaías que fue como oveja de matadero sin decir absolutamente ni una palabra fue golpeado fue azotado fue molido por nuestros pecados y al tercer día dice su palabra que fue levantado y fue ascendido y ese día hermanos dijo que estaría con nosotros hasta el último día de nuestras vidas entonces hermanos nosotros debemos de creer en la promesa de nuestro Dios de que él está ahí con nosotros hasta el último día de nuestra vida y cuando nosotros hermanos estemos tristes y cansados él está ahí a un lado de nosotros fortaleciéndonos y levantándonos para seguir adelante hermanos esa es la promesa de nuestro Dios y eso es lo que nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón debemos mantenernos en oración siempre todos los días cuando vayamos al trabajo cuando estemos en el trabajo cuando vayamos a dormir cuando vayamos a cenar en todo momento nosotros orando orando fervientemente a Dios entonces Dios nos mostrará su voluntad y lo más importante hermanos aquí en su palabra porque solamente en ella nosotros podemos encontrar las verdaderas respuestas a nuestra vida el actuar el querer el cómo seguir adelante y el cómo seguir caminando en nuestro Dios hermanos aquí está todo hermanos debemos de siempre estar delante de nuestro Dios muchas veces hermanos nos encontramos en un momento difícil en nuestra vida nos encontramos con trabas en nuestra vida nos encontramos con momentos difíciles pero hay una razón por la cual a veces pasan esas cosas hermanos porque no hemos entregado verdaderamente nuestra vida a Dios si hay alguien hermanos que dice yo lo he hecho aleluya gloria a Dios que bueno hermano que lo has hecho pero los demás hermanos debemos de reflexionar hermanos que que es a lo que nosotros nos estamos aferrando hermanos que es lo que nosotros no podemos soltar que es lo que nuestra vida nos está está tomando ese lugar donde Dios debería de estar y nos estamos aferrando a eso y por más que queremos soltarlo no hemos podido no hemos dejado que Dios entre en nuestro corazón y nos ayude a soltarlo quizás sea a veces alguna deuda quizás a veces ya no tenemos trabajo quizás a veces nos peleamos con alguien y no hemos podido arreglar las cosas con esa persona quizás hemos dicho algunas palabras que no han sido correctas y se nos quedó en nuestra mente en nuestro corazón y no lo hemos podido no lo hemos podido soltar no lo hemos podido dejar o es algo hermanos de que solamente en nuestra vida personal solamente nosotros sabemos cuál es lo que nosotros no podemos dejar solamente nosotros sabemos pero piensa en eso en esta hora hermano y verdaderamente necesitamos necesitamos rendirlo a Dios y necesitamos ponerlo delante de Él y necesitamos dejar que Él obre nuestras vidas o sea debemos venir delante de Dios debemos de venir delante de Él y decirle Señor que se haga tu voluntad en mi vida que se haga lo que tú quieras en mi vida y confesarlo y arrepentirnos alejarnos y renunciar a eso hermanos que nos está haciendo daño en nuestras vidas nuestro Señor Jesucristo Él decía decía nuestro Señor Jesucristo en el 42 pasa de mí esta copa pero no que se haga mi voluntad sino la tuya piensa en eso un momento hermanos reflexiona en ese momento y debemos estar dispuestos a confesar eso que nos está a veces está está en nuestro corazón y no nos deja acercarnos a Dios que es lo que nos impide a veces acercarnos verdaderamente a Dios como nuestro Señor y Salvador muchas veces son todos esos tipos de ese tipo de situaciones en nuestra vida nosotros debemos entregarlo todo a nuestro Dios y la palabra siempre es cuando nosotros permanecemos en ella hermanos en la palabra de Dios encontramos diferentes historias en la cual el pueblo de Israel se enfrentaba a los problemas y Dios le decía exactamente cómo enfrentarlos cuando les cuando fueron había una historia de Gedeón cuando este personaje bíblico le dijo a Dios este estaban ellos en el estaban ellos sitiados por el por un pueblo en el cual ellos no podían seguir adelante estaban con miedo y no podían seguir caminando entonces Gedeón fue uno de los que libertó al pueblo pero él tenía dudas y él decía señor cómo voy yo a poder libertar cómo yo voy a poder salvar al pueblo sacarlos adelante y le pidió varias señales a Dios y Dios se las cumplía Dios se las daba y le decía tú eres el que va a sacar al pueblo y va a pelear con esas personas y lo hizo Dios hermanos entonces Gedeón se convirtió en un líder ahora nosotros hermanos cuántas veces nos encontramos en situaciones difíciles y en algunas ocasiones hermanos desfallecemos y caemos pero es verdaderamente cuando Dios nos dice venid a mí todos todos los que estemos trabajados y cansados y yo yo los haré descansar y estar dispuestos hermanos a descansar en nuestro Dios Dios nos enseña que siempre debemos de estar alabando su nombre en cualquier momento en los momentos difíciles en los momentos de alegría en los momentos de victoria y también en los momentos de derrota nuestra oración debe de ser siempre para nuestro Dios porque él él si él quiere levanta su mano y nos da la victoria a cada uno de nosotros no debemos aferrarnos absolutamente a nada hermanos el único que merece toda la gloria y la honra y a quien nosotros debemos siempre de aferrarnos en nuestra vida es a Dios no hay a nadie más a quien nosotros no nos aferremos sino solamente a él debemos de tener una vida de entrega hermanos y una vida de victoria en Dios porque solamente en Dios podemos tener la victoria en nuestras manos hermanos y poder seguir adelante eso es lo que nuestro Dios le daba al pueblo de Israel cuando ellos hacían su voluntad dice que cuando Noé levantaba su mano el pueblo empezaba a ganar y empezaban a ganar y ganaban entonces hermanos nosotros debemos de tener una vida rendida a Dios y verdaderamente esta palabra que hemos estado hablando mucho de ella santidad debemos de estar completamente santos en nuestro Dios porque su palabra dice sin santidad nadie nadie podrá ver a Dios si nosotros entregáramos hermanos verdaderamente nuestra vida a Dios con todo nuestro corazón y verdaderamente con todas nuestras fuerzas las bendiciones que Dios traería a nuestra vida serían inmensamente grandes aún más de las que recibimos serían mucho más muchísimo más grandes porque verdaderamente estaríamos reconociendo a nuestro verdaderamente Señor como el dueño de todo absolutamente todos los rincones de nuestra vida y de nuestro corazón porque realmente Dios quiere conocernos absolutamente de todos aunque él ya nos conoce pero él está esperando hermanos que nosotros le digamos con nuestro corazón con nuestros con nuestras palabras lo que a nosotros nos pasa lo que a nosotros nos afecte como reacciona Dios cuando nosotros venimos a él él reacciona verdaderamente verdaderamente feliz con nosotros hermanos porque nosotros estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y él no quiere hermanos nuestras posesiones él no quiere lo que nosotros tenemos él no quiere si nosotros tenemos muchas cosas él no quiere eso él quiere el corazón de cada uno de nosotros él quiere nuestra vida entregada él y él quiere que nosotros estemos con él y estemos en su voluntad y estemos verdaderamente con él él busca nuestro corazón hermanos nosotros cuando salgamos evangelizar cuando le hablemos a una persona de Cristo nos debemos nosotros como cristianos debemos de interesarnos por su corazón hay personas que tienen corazones dañados personas que tienen corazones con amargura y Dios está dispuesto a cambiar esos corazones y hacerlos verdaderamente corazones que se acerquen a Dios y que reconozcan a Dios con todo su corazón debemos siempre hermanos estar firmes en su palabra y en las promesas que Dios nos ha puesto que él Dios que él nos ha dado a través de su palabra hay muchas promesas él dijo que él que nuestro Señor Jesucristo se iba a ir pero iba a mandar a un consolador que era el Espíritu Santo el Espíritu de verdad que nos iba a mostrar su palabra y que nos iba a decir muchas cosas y en ese momento ese Espíritu vive en tu corazón vive en el mío y está y también vive en todos aquellos que verdaderamente aceptan a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador hermanos nuestro Señor Jesucristo ya casi hasta el último final de su vida y de y de todo el plan que Dios tenía con él él estuvo firme hasta el final hermanos como dijo el apóstol Pablo yo he corrido la batalla he guardado la fe ahora me espera la corona de justicia por todas las obras que yo he hecho y he estado dijo el apóstol Pablo hasta el final firme y he sido fiel y eso es lo que nosotros en estos momentos de pandemia en estos momentos difíciles que estamos pasando nosotros debemos de estar firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo no hay otro lugar donde nosotros podamos estar que no sea en su casa hermanos que no sea en su palabra y que no sea en su voluntad hermanos porque solamente en Jesús hay libertad solamente en Jesús hay poder y solamente en Jesús dijo su palabra también hay perdón de pecados no hay otro camino hermanos si hubiera otro camino nuestro Dios ya nos lo hubiera dicho pero él dijo que mandaría a su hijo a morir por cada uno de nosotros y él dijo que también todos aquellos que creen en Jesús van a ser salvos y hasta el día de hoy esa promesa hermanos verdaderamente está vigente y sigue vigente a través de Jesús ahora hermanos debemos entregar nuestra vida totalmente a Jesús hay algo hermano en tu vida que no te deja seguir avanzando hay algo en tu corazón que no te deja que no que hay un pensamiento hay una situación sea lo que sea hay algo y en este momento podemos ser sinceros con Dios que está afectando tu vida y tu relación con Dios tráelo a Dios tráelo a Jesús él nos ama y él quiere que cada uno de nosotros estemos en su voluntad traigamos rendición a Jesús hermanos y quiero en esta hora terminar con esta misma pregunta hermanos ha rendido verdaderamente tu vida a Jesús verdaderamente Jesús está transformando hoy tu vida y verdaderamente Jesús hoy la está cambiando hermanos piensa en eso hermanos allá afuera hoy en día hay muchas personas que no quieren aceptar la palabra de Dios hay muchas personas que dicen yo soy cómodo así y quiero seguir viviendo de la misma manera en la cual vivo y verdaderamente hermanos todo eso que pasa en nuestra vida a veces es porque hay algo que no hemos traído a Jesús y Jesús y Dios sabe que es lo que nos está afectando y Dios sabe realmente lo que hay en nuestra vida y lo que nos está apagando Dios nos entiende realmente cómo cómo están pasando las situaciones y Dios sabe de qué manera Él puede cambiarnos y saben por qué saben cuál es el gesto de amor que hizo Dios por cada uno de nosotros fue haber traído a su hijo de la cruz del calvario y haberlo entregado a él ese es el más grande acto de amor que hizo Dios por nosotros y aún así Él sigue esperando a que nosotros traigamos nuestros problemas a Él y Él aún sigue perdonándonos a través de Cristo porque Él sabe que fallamos Él sabe que caemos Él sabe que nos equivocamos y Él aún así sigue perdonándonos y nos sigue cambiando y sigue echando esos pecados al fondo del mar para no acordarse más de ellos aún así Jesús todo lo que Él hizo pagó por todo lo que haríamos lo que lo que hicimos lo que estamos haciendo y lo que haremos Él pagó por eso y Él nos pide en este momento que entreguemos nuestra vida a Él y que traigamos todo aquello que nos afecta a Él porque Él es el único que puede transformar y cambiar vidas no hay nadie más no hay nadie más que lo haga quisiera terminar hermanos con este con esta frase que de un de un de un autor cristiano que se llama C.S. C.S. Lewis y C.S. dijo aunque nuestros sentimientos van y vienen el amor de Dios por nosotros no aunque muchas veces los sentimientos que nosotros tenemos suben y bajan y caen y a veces estamos bien y a veces estamos mal el amor de Dios nunca nunca es así el amor de Dios es perfecto y Él nos ama a través de ese amor tan incondicional que Él tiene a través de nuestras caídas a través de nuestros de nuestros problemas a través de nuestros resbalones a través de que nos caemos y nos volvemos a levantar Él nos ama y aunque nuestros sentimientos van y vienen el amor de Dios por nosotros no y eso lléveselo en su corazón hermanos porque Dios busca que nosotros estemos verdaderamente rendidos con todo nuestro corazón a Él y le sirvamos con todo nuestro corazón a Él y su palabra dice que hay una hay una corona en la cual nos está esperando para cuando el día que Él venga Él recompensará a todos aquellos que estuvieron firmes hasta el último día y ese día hermanos cuando Él venga nosotros debemos estar trabajando en su casa y estar y haber guardado nuestra fe y nuestra vida para que cuando Él venga nosotros seamos ascendidos juntamente con Él si en esta hora los hermanos que nos están escuchando no han aceptado a Jesús en su corazón o más bien ya lo aceptó y no ha rendido completamente su vida a Él hoy es el momento para hacerlo y hoy es el momento para cambiar de rumbo y decirle Señor hoy voy a cambiar mi vida y hoy voy a ser diferente a Ti y quiero que Tu voluntad se haga completamente en mi vida porque solamente en Ti hay libertad Señor oremos al Señor hermanos le pido en esta hora hermanos que usted incline su rostro y piense en eso hermanos que le está afectando en su vida piense en esto y dígale Señor he batallado con esto por mucho tiempo Señor he estado lejos de Ti Tú sabes que yo no quiero fallarte pero a veces fallo pero Señor ayúdame a cambiar Señor ayúdame a ser diferente y Señor ayúdame a buscar Tu voluntad ayúdame a rendirme como Jesús se rindió a Ti y Él dijo no quiero que se haga Tu voluntad sino la mía solamente Tú tienes el poder Señor para cambiarme y solamente Tú tienes el poder para ayudarme a seguir adelante ponga eso delante de Jesús abra su corazón a nuestro Dios y alábelo y glorifíquelo y déle la gloria y la honra que solamente Él merece dígale que mi vida que mi corazón que mis actos que mi cuerpo que mi mente solamente tengan un fin que es alabar glorificar y decir Tu amor porque solamente en Él podemos encontrar la libertad oremos hermanos póngalo usted delante de Dios siga orando Padre en esta hora gracias Señor porque eres bueno gracias Padre por las bendiciones que has traído a nuestra vida Señor Tú te manifiestas a través de nosotros y Señor Tú quieres usarnos Tú quieres Señor transformar Señor nuestra vida Tú quieres enseñarnos y Tú quieres Señor que eso que sabemos Señor también se lo comuniquemos a aquellas personas Señor en esta hora ayúdanos a entregarnos completamente a Ti y sea lo que sea que pase en nuestra vida Señor solamente Señor cumplamos y Señor estamos firmes delante de Ti Tú tienes el control Señor de todo lo que está pasando y Señor solamente Tú tienes Padre el poder para quitar y para poner Señor todo lo que a Ti Señor sea para gloria y honra Suya gracias porque podemos estar delante de Tu presencia Señor y gracias Señor porque podemos Padre reunirnos podemos predicar Señor podemos enseñar podemos alabar podemos glorificar podemos bendecir Tu nombre y podemos Señor levantarnos todos los días y hacer nuestras actividades diarias y sobre todo Señor Tú siempre estás cuidándonos Tú siempre estás guardándonos y Tú siempre nos estás dando ese amor incondicional en el cual realmente Jesús Señor se ha mostrado Señor y nos ha dado la salvación a través de gracias Padre porque Jesús hoy está Señor a Tu diestra gobernando juntamente contigo y porque Señor Él intercede por nosotros y aún Señor nos sigue limpiando con esa sana gracias Señor por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí y Señor que ellos Señor verdaderamente Señor alaben glorifiquen y bendigan Tu nombre transforma sus vidas cámbialo Señor y ayúdalo Señor a seguir Padre adelante con el ánimo entregándote Señor todo a Ti Señor porque todo esto Señor te lo pedimos y lo ponemos en Tus manos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Gloria a nuestro Dios y Señor ahí podemos ver hermanos que la palabra de nuestro Dios y Señor no falta en esta su casa de oración y le damos las gracias hermanos por acompañarnos por estar con nosotros también juntamente con otros hermanos que nos miran por el Facebook para que le dé el like a la campanita y esta transmisión este culto que se ha celebrado y pueda llegar a diferentes lugares a diferentes personas y que por ese medio se pueda alcanzar a gente que no conoce o que no sabe de nuestro Señor Jesucristo así es que todos entendemos hermanos que la misión que nos ha dejado nuestro Dios y Señor es la de expandir y la de llevar su su palabra de llevar su mensaje a todas las personas allá afuera en el mundo el Señor nos ha capacitado el Señor nos ha instruido y sabemos que tenemos que obedecer porque no es una carga gravosa hermanos al contrario es un privilegio es un privilegio que el Señor nos dé que ocuparnos esperando mientras Él vuelve no tengamos por sardanza la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como la tiene la gente allá afuera porque hay gente que se desespera y dice no pues cuando va a venir y como nuestro Señor Jesucristo lo dijo ni yo mismo lo sé entonces no nos queda a nosotros más que esperar y seguir trabajando en la viña porque dice su palabra que ahora la viña es mucha y faltan obreros así es que hermanos por su atención les damos gracias los invitamos para el próximo domingo 11 de la mañana tenemos estudio dominical estamos llevando varios pasajes y varias enseñanzas los invito a que no falte y el culto normal pues ya es a esta hora a las 12 del día entonces hermanos pues quedan todos invitados y también le damos las gracias a nuestros hermanos que nos están mirando por el Facebook y por su atención gracias los invito a que se paren hermanos vamos a hacer una oración vamos a despedirnos de este lugar más no de nuestro Dios y Señor porque Él camina con nosotros cerremos nuestros ojos inclinemos nuestro rostro y oramos te damos gracias Padre bendito Señor Dios Todopoderoso gracias Padre en este inicio de semana en este primer día Padre tu pueblo te pide que tomes el control de nuestras vidas de cada uno de nosotros y que se haga tu voluntad y no la nuestra ayúdanos Señor a que donde quiera que andemos donde quiera que vayamos hagamos todo conforme a tu palabra hagamos Señor conforme a tu voluntad porque solamente tú haces las cosas bien las haces perfectas y nosotros no Señor te pedimos que seas con cada uno de nosotros toma el control ahora y que se haga tu voluntad oramos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén pueden sentarse hermanos y así quedamos despedidos hasta la próxima reunión Amén Amén